hola mis amigos de latinoamérica y hoy vamos a ver cómo hacer un ajuste de bass boost en el procesador taramps pro 2.4 d en este vídeo vamos a ver cómo usar el ecualizador paramétrico de ello entonces para accesar el ecualizador paramétrico es muy sencillo haga clic en el encoder audio haga clic tenemos aquí el roteo de audio ecualizador crossover retraso fase limitador nivel de salida y aquí ecualizador paramétrico de salida haga clic y aquí accesamos el ecualizador paramétrico tenemos un ecualizador paramétrico por canal así tendremos en la salida 1 en la salida 2 en la salida 3 y en la salida 4 todos con ajustes independientes entonces para este vídeo vamos a hacer el ejemplo de un bass boost entonces vamos aquí en la salida 1 donde podemos elegir la salida 1 para un bajo por ejemplo entonces cómo podemos hacer el bass boost de manera muy muy sencilla vamos aquí elegir la frecuencia frecuencia central del bass boost entonces podemos elegir frecuencias como en 60 hertz 55 hertz o 40 hertz como quiera podemos elegir de 1 en 1 hertz vamos a poner aquí en 50 hertz la frecuencia central del bass boost y aquí vamos a elegir lo factor q que para un bass boost como de los bass boost de los amplificadores de los amplificadores estará vamos a usar 2,5 ahora podemos aquí hacer la ganancia de 0,1 en 0,1 db entonces podemos poner 3db 2,5 db como quiera hacer su ajuste ok así como vimos es muy sencillo hacer el ajuste del bass boost en un ecualizador paramétrico del procesador pro 2,4 d de taramps ok así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones y si gusto del vídeo deja tu like hasta la próxima y activa 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 la próxima Gracias.